¿Son tus amigos? Mis amigos de hace casi 20 años. Y algunos no los he vuelto a ver. El cine es una peli muy de personajes, donde sabes y aprendes las carencias de las personas, sus debilidades, sus traumas, sus miedos. ¿Habéis visto alguna vez el cine así? ¿Podrías dejaros de misterios y explicarnos qué pasó? Es una mujer triste, es una mujer que no ha conseguido lo que todos esperaban de ella, ¿no? Cuando se conocieron, tía, estudios, carrera, que parecía que iba a llegar a mucho. Estamos tan definidos cada personaje, son tan distintos entre ellos. Como público siempre va a haber una persona que se siente identificada con uno de ellos.